Bienvenidos al Informe de Sostenibilidad de la Minería en México 2024. En México los mineros cuidamos lo que más amamos, nuestro hogar, nuestra tierra. La minería no solo genera 3 millones de empleos y calidad de vida en comunidades alejadas, sino que también es fundamental para nuestra vida diaria. Todo lo que tocamos y vemos contiene minerales desde la tecnología en los celulares, computadoras, materiales de construcción, automóviles e incluso en instrumentos médicos. En un ejercicio de transparencia y hacer público el compromiso de la industria minera afiliada a la Camimex con la Sociedad y el Cuidado del Medio Ambiente, publica su quinto Informe de Sostenibilidad. El sector minero es el primer eslabón como proveedor de insumos para más de 70 industrias, entre ellas la de energías renovables. El uso de tecnologías y aplicaciones industriales innovadoras depende de una cadena de suministro de diversos minerales clave. México destaca en la producción de 16 minerales en el mundo, algunos de ellos esenciales para la transición energética como la plata, el zinc, cobre, manganeso, grafito, hierro y molibdeno. Los tres compromisos de la minería, compromiso social, compromiso ambiental y compromiso económico, representan los pilares fundamentales para el desarrollo sostenible de este sector. Alejadas de las ciudades entre montañas, valles y desiertos se encuentran las comunidades. Aquí la minería es más que una actividad económica, es parte de la comunidad. La minería es impulsora de oportunidades y desarrollo en 696 comunidades. La minería ofrece la oportunidad de acceder a empleos de calidad con sueldos 33% superiores al promedio nacional y a un amplio abanico de prestaciones sociales. Las y los mineros son el corazón de las operaciones. Su seguridad es el eje principal a través de una capacitación constante y mejora continua en los protocolos en materia de salud y seguridad ocupacional, ha permitido que la tasa de incidencia de las empresas afiliadas a la CAMIMEX esté por debajo de la media nacional ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. El sector minero siempre busca estar a la vanguardia, adoptando nuevas tecnologías para reducir los incidentes en los sitios de trabajo. En 2023 invirtió más de 6 mil millones de pesos en programas de seguridad y salud ocupacional, dos veces más que el año anterior. Como parte del compromiso de las empresas y la CAMIMEX con la seguridad, por 37 años se ha otorgado la presea Casco de Plata, ingeniero Jorge Rangel Zamorano, a aquellos centros de trabajo que registren prácticas ejemplo hacia nuestra meta cero incidentes en los sitios de trabajo. La minería como el talento no tiene género. Hoy en día, las mujeres desempeñan diversos roles en la minería, y en los últimos 12 años su presencia ha aumentado un 90%, demostrando que la industria está rompiendo paradigmas. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, al cierre de 2023, 74.529 mujeres trabajaban en el sector, lo que representó el 18% del total de la plantilla laboral. Y seguiremos avanzando para lograr la integración y participación de más mujeres en el sector. El sector minero contribuye de manera positiva al desarrollo social y económico de las comunidades aledañas a sus operaciones. De manera corresponsable y coordinada con las autoridades y la comunidad, las empresas mineras se enfocan sus esfuerzos en cerrar brechas en el acceso a servicios de salud y educación. De acuerdo con el Índice de Rezago Social Longitudinal del Coneval, el grado de marginación en las comunidades mineras pasó de un nivel medio a un nivel muy bajo de entre el año 2000 y el 2020, lo que se traduce en un incremento en la calidad de vida. A lo largo de 20 años, el grado de marginación de las comunidades mineras se mantuvo por debajo del promedio nacional. A través de una estrecha colaboración con las autoridades en 2023, las empresas mineras continuaron con la administración de las 51 clínicas y centros de salud a servicio de las comunidades. Pusieron a disposición de las comunidades 183 profesionales de la salud, incluyendo médicos y enfermeras. Brindaron cerca de 70.000 consultas médicas, de las cuales 26.000 fueron para la atención a la salud de la mujer. Impartieron cerca de 40.000 horas de capacitación a 20.000 personas en temas de salud y nutrición. Realizaron 250 campañas de prevención de enfermedades y jornadas de vacunación. Además, promueven la formación de valores y una vida saludable entre los niños y los jóvenes de las comunidades a través del deporte. En 2023, las actividades realizadas como academias, talleres y torneos tuvieron una participación de cerca de 40.000 personas. Con el objetivo de impulsar una educación inclusiva y de calidad, en 2023 las empresas mineras otorgaron cerca de 4.000 becas educativas e impartieron 15.000 horas de capacitación en educación para adultos mayores, maestros, directivos y habitantes de las comunidades. Asimismo, destinó cerca de 100 millones de pesos en la construcción y mejora de infraestructura educativa, así como en contribuciones en especie como material de construcción, equipos de cómputo, materiales didácticos y útiles escolares. A finales de 2023, se llevó a cabo el lanzamiento oficial de un nuevo fideicomiso a través del cual la Cámara Minera busca impulsar la investigación y desarrollo tecnológico para el sector minero con la participación de las universidades públicas federales y estatales. Actualmente se están evaluando 13 proyectos. El cuidado del medio ambiente también forma parte de los programas educativos que implementan las empresas mineras enfocadas en promover una cultura de responsabilidad ambiental entre los habitantes de las comunidades y los colaboradores de las empresas. Con el objetivo de impulsar el desarrollo socioeconómico a largo plazo de las comunidades mineras, las empresas, a través de distintos procesos participativos e iniciativas de inversión social, promueven el desarrollo de capacidades y habilidades de sus habitantes, fomentando negocios locales y brindando capacitación en distintas áreas. En 2023 se contrataron más de 5.500 proveedores locales, en su mayoría pymes, y se apoyaron 350 proyectos alternos a la minería como cooperativas, viveros comunitarios, huertos familiares, apicultura, elaboración de productos de limpieza y de ropa industrial. El sector minero, de manera conjunta con los gobiernos locales y de acuerdo con las necesidades de las comunidades, contribuye a que los habitantes cuenten con servicios básicos como electricidad y agua. En 2023, impulsó 390 proyectos de infraestructura e invirtió 2.000 millones de pesos en acciones de desarrollo social, esto adicional a los 8.600 millones de pesos pagados por concepto de derechos destinados al extinto fondo minero, contribuyendo con ello al bienestar de más de 800.000 personas. Las operaciones mineras se encuentran inmersas en la naturaleza, por lo que uno de sus mayores retos es minimizar su impacto en el medio ambiente. La industria minera ha evolucionado a través del tiempo. Hoy en día, las empresas mineras afiliadas implementan las mejores prácticas y tecnologías para el cuidado y protección del medio ambiente, enfocando sus esfuerzos en reducir su huella hídrica a través de una gestión eficiente del agua, combatir el cambio climático a través del uso eficiente de la energía y del consumo de energías renovables, minimizar su huella ambiental y contribuir a la conservación y protección del medio. El sector minero reconoce que el agua, elemento indispensable y estratégico para sus operaciones, para el bienestar de las comunidades y la conservación de la biodiversidad, es un recurso compartido. Como parte de su estrategia para una gestión responsable de este recurso, enfoca sus esfuerzos en Reducir su consumo de agua mediante estrictos controles Utilizar agua residual tratada en sus operaciones Reutilizar el agua de sus procesos mediante circuitos cerrados y evitar descargas Implementar nuevas tecnologías para incrementar el porcentaje de recuperación en sus procesos Con los últimos datos disponibles del Sistema Nacional de Información del Agua de la Conagua, el volumen concesionado al sector minero afiliado a Camimex en 2023 representa un estimado del 0.27% del volumen total nacional En 2023, cerca del 70% del agua consumida por las empresas afiliadas a la Camimex correspondió a aguas recirculadas de sus procesos a través de circuitos cerrados Además, como parte de su compromiso con el uso eficiente de este vital recurso, continuaron con la operación de 100 plantas de tratamiento El combate al cambio climático es uno de los mayores desafíos globales que requiere el compromiso de los gobiernos, las empresas y la sociedad en su conjunto El sector minero metalúrgico afiliado asume su responsabilidad como actor clave en la transición energética y trabaja activamente hacia su descarbonización Reconversión o sustitución de equipos para un uso más eficiente de la energía y energéticos Programas y campañas de reforestación tanto dentro como fuera de sus operaciones que coadyuvan a la captura de carbono Generación de energía eléctrica de fuentes renovables como parques eólicos y centrales de energía solar En 2023, 35% del consumo total de energía del sector minero afiliado provino de fuentes limpias El sector minero trabaja de manera continua en el desarrollo e implementación de estrategias mineras enfocadas en prevenir, mitigar y reducir progresivamente los impactos ambientales generados por sus operaciones, aplicando acciones enfocadas a la preservación, conservación y restauración de los ecosistemas Según la información más reciente de la Secretaría de Economía, en México hay un total de 23.000 concesiones mineras que representan el 6.86% de la superficie total del país. Sin embargo, solo el 1.51% de estas concesiones se encuentra en producción. De acuerdo con estimaciones de la CAMIMEX, las instalaciones mineras ocupan apenas el 0.08% del territorio nacional. El cierre de una operación minera es parte integral de su ciclo de vida. Cada operación minera es única, por lo que en la elaboración e implementación de su cierre se consideran sus particularidades. Esto abarca aspectos ambientales, técnicos, económicos y sociales, haciendo del proceso un enfoque multidisciplinario basado en una planeación a corto, mediano y largo plazo. Como parte de las actividades que se llevan a cabo durante una operación minera y que forman parte del plan de cierre, se encuentra la operación de viveros e invernaderos, así como la implementación de programas para el rescate, reubicación, protección y conservación de las especies de flora y fauna presentes en el sitio. En 2023, los viveros e invernaderos operados por las empresas afiliadas produjeron 6.81 millones de árboles, destinados en parte a la reforestación de áreas dentro y alrededor de sus operaciones mineras. El resto fue donado a organizaciones de la sociedad civil, instituciones gubernamentales, universidades y otros actores, contribuyendo así a iniciativas de reforestación en distintas regiones del país. En los últimos cinco años, el sector minero afiliado ha plantado más de 14 millones de árboles, contribuyendo con la reforestación de 14.300 hectáreas en nuestro país. México es un país megadiverso. Proteger su biodiversidad es un trabajo de todos. Las autoridades, las comunidades, los ciudadanos y las mismas empresas. La minería es una actividad que se realiza en lugares remotos. Y cuidar la biodiversidad alrededor de sus operaciones, las empresas mineras implementan las mejores prácticas nacionales e internacionales. Como parte de dichas acciones, algunas empresas operan unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, o predios o instalaciones que manejan vida silvestre e implementan programas de conservación de especies de flora y fauna, algunas de ellas consideradas en alguna categoría de riesgo, como el lobo mexicano, el oso negro, el jaguar, el águila real, el venado cola blanca, la noa, entre muchas otras. Como parte de su plan de cierre, las empresas mineras llevan a cabo la restauración progresiva de las áreas que ya no son utilizadas, implementando diferentes técnicas acordes con las particularidades del yacimiento. La minería es una de las industrias que más aportan al Producto Interno Bruto Industrial, con una participación de 8.63% en 2023, representando 2.75% del Producto Interno Bruto Nacional y 4.5% agregando la cadena de valor. Además, es un sector relevante para el país por sus aportaciones fiscales. En los últimos nueve años, ha contribuido con más de 362.819 millones de pesos en impuestos. Y es el séptimo generador de ingresos para el país por concepto de divisas. Hoy, en esta minería que ha evolucionado con un profundo respeto por su entorno, por su gente y por las comunidades que nos reciben, vemos reflejado un verdadero compromiso social, ambiental y económico. Es una minería que mira hacia el futuro sin olvidar el pasado. Una minería que reconoce que los metales han sido el parteaguas en la historia de la humanidad, creando un antes y un después en la vida de las personas. Hoy, gracias a una minería más consciente, podemos seguir avanzando con la certeza de que lo hacemos por un México más fuerte, más próspero y sostenible. Detrás de este progreso están 3 millones de manos que cada día ponen su esfuerzo y orgullo para construir ese México del que todos somos parte. Porque sabemos que la minería es necesaria y porque hoy más que nunca podemos decir con orgullo que estamos en el camino correcto, construyendo el presente y sembrando el futuro. Juntos, seguiremos contribuyendo a la prosperidad compartida de este gran país. Orgullosamente Mineras y Mineros ¡Gracias! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.